Corazón, eres lo mejor que ha pasado en todita mi vida La más cotizada y amada, feliz distracción Corazón, el viento que azota la vela, bomba que adivina Rivas, anhelada y ansiada, clara inspiración Corazón, cuando hablo de amor es preciso tenerte tan cerca Tan cerca que si no te busco, vas donde yo estoy Quisiera no perderte nunca, musilla perversa Y aunque muy distantes estemos, juremos amor Língua perversa El viento que azota la vela, bomba que adivina El viento que azota la vela, bomba que adivina Corazón, cuando hablo de amor es preciso tenerte tan cerca Tan cerca que si no te busco, vas donde yo estoy Quisiera no perderte nunca, musilla perversa Y aunque muy distantes estemos, juremos amor No te alejes corazón, no me dejes Si tú no vas a quererme, cariño santo No me llenes de ilusión No te alejes corazón, no me dejes Eres, eres, eres la flor que me inspira Reina de mis ilusiones, ilusiones No te alejes corazón, no me dejes Yo sin tu amor no soy nada Soy una barca sin rumbo Soy pelero sin timón No te alejes corazón, no me dejes Ponle corazón, juajito Ponle Como te sigo del corazón, no me dejes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La calle de arabesca, diosa indiana, que es modelo y es cultura del imperio terrenal. Ha surgido del alma y de la lira, del bardo que te canta. Como homenaje fiel, este cantar cadente, este arpegio armonioso a la linda Cecilia, bella y feliz mujer. Música Por ti, Santa Cecilia, la más primorosa mujer, virginal. Por ti, Santa Cecilia, la más primorosa mujer, virginal. Allí donde te conocí, quiero verte otra vez. Allí, bajo aquel flamboyal, allí te esperaré. Allí, donde te di mi amor, donde al fin nos quisimos con loca pasión, allí no lo olvides mi bien, ya sabes que te espero. Sabrás lo que sufro por ti, desde que te perdí. Jamás te volveré. Jamás te volveré a ofender, te volveré a mentir. Y ahí volverá a renacer, bajo la luna llena, aquel amor de ayer. Y habrá paz y felicidad en nuestro querer. Jamás te volveré a mentir. Jamás te volveré a mentir. Sabrás lo que sufro por ti desde que te perdí Jamás te volveré a ofender, te volveré a mentir Y de ahí volverá a renacer bajo la luna llena que el amor De ayer y habrá paz y felicidad en nuestra fe Ten na nha lembrança, tempo de inocencia Vida tiene vuelta y vuelta, quita el van, bien longe De todo lo que no podía hacer Nuestra mano a toda confianza Ta crena noj bonanza Amor novo na mucidade Ta como vem, passei ingenuidade Mas nunca te ves desilusão Roda, roda, vida Roda, roda, tempo Canta, canta, vento Quem tem sonho Roda, roda, vida Roda, roda, tempo Canta, canta, vento Quem tem sonho Valia, vida A criança que canta E da vida se encanta E da vida se encanta Maravilhando e sonhando Não sabe ainda Da dor De perder o seu candor A sensação A sensação primeira Que a natureza oferece Na sua generosidade Pode não ser passageira Se guardarmos o seu frescor Roda, 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 tempo Roda, roda, tempo Canta, canta, vento Quem tem sonho Valia, liga Roda, roda, vida Roda, roda, tempo Canta, canta, vento Quem tem sonho Valia, liga Roda, roda, tempo Canta, canta, vento 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 Quem tem sonho Valia, liga Roda, roda, vida Roda, roda, tempo Canta, canta, vento Que tem sonho Valia, liga Canta, canta, vento Canta, canta, vento Canta, canta, vento Canta, canta, vento 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Kulala nongkitilala, titana nongkititana Kulala nongkitilala, titana nongkititana Pola mianange pola, pola mianange pola Pola mianange pola, pola mianange pola Konne 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 Kainemukoro goro goro kunwe Konne 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 kainemukoro goro kunwe Pola mianange pola mianange pola, pola mianange pola Busc 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.